Hola amigos, hoy día les traigo este rico y delicioso licor de guindas. El licor de guindas era el enguindao, el enguindao chileno, el que nos hacía mi tía Esther. ¡Ay, qué rico enguindao! Hoy día, como ya tenemos aquí mucho, estamos en la temporada de las guindas, pues lo preparamos y vamos a ir a la receta para que vean lo fácil que es y lo rico que queda. Así que vamos ahora a preparar esta rica receta. Bueno amigos, para este rico licor de guindas vamos a usar medio kilo de guindas, una taza de azúcar, canela en rama, mira que canela tengo, la que me mandaron de chile, mira que tronco de canela. riquísima y huele. Vamos a usar una ramita de canela. Medio litro de agua, medio litro de aguardiente. Primero empezamos poniendo nuestras guindas en la olla con el agua. le iremos poniendo el azúcar y la canela. La ponemos en el fuego entonces y la vamos a tener macerando, cocinando digamos, hasta que reduzca y vaya quedando como un jarabe de guindas. volvemos luego. Bueno amigos, esto ya redujo a la mitad, lo dejé enfriar, está frío, ahora está para, no sé si se ve ahí, miren como se ven las guindas, vamos a pasar las guindas entonces a la botella y luego le ponemos el aguardiente. voy a colarlo, hay que colarlo y solamente la fruta meterla aquí con el aguardiente y luego incorporamos el jarabe que nos quedó de donde cocimos las guindas. Bueno, ahora vamos a meter aquí nuestras guindas para incorporarles el aguardiente, para que vayan tomando el gustito de sal licor. Este enguindado, nunca voy a olvidarlo, es un recuerdo que tengo muy bonito en Chile, ¿cierto? de una tía, una tía muy querida, mi tía Esther, que a mi hermana Rosenda y a mí nos invitaba a su casa, éramos chicas, éramos de 15 años, y nos invitaba a su casa y nos daba este enguindado y nos emborrachaba la muchacha, nos emborrachaba. Cuando ya nos veía que estaba muy contenta, muy resueña, ya nos dejaba de dar el enguindado, pero ya nos tenía ya ahí mareadillas, pero muy bien, la verdad que lo pasábamos estupendamente. Ay, me emociona recordar ese, esas vivencias. Bueno, vamos a echar entonces ahora el aguardiente, lo dejaremos reposar una hora, dos horas, y vamos a incorporar el jarabe de las tiendas. Ya vamos a ir así. Qué rico huele esto. Así que nada, mi tía y mi hermana se acordarán de esos años, esos años mozos. Vamos a poner ahí, el aguardiente. Lo taparemos, lo dejamos reposar entonces una hora y volvemos. Bueno amigos, ya estamos listos, vamos a poner ahora esto que tiene el dulzor que hicimos antes, ¿cierto?, la cocción. Mira. Además, ¡uy! Esto huele, mira que rico, mira que bonito. Y ahí tenemos las frutas, que ahora lo vamos a dejar reposar un par de días, para que absorba bien todos los sabores, y hay que ponerlo a enfriar. Así que nada, cuando lo vamos a probar, ya les diremos cómo está el sabor de este rico engendado. Y nada, un saludo y un beso a mi tía, que la recuerdo muchísimo, con mucho cariño, y que ganas de estar ahí disfrutando con ella este rico licor. Hasta la próxima receta. Adiós.